Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria. Buenos días Redding, aquí les habla Daniel Egusquiza y pues saludándoles también a través de BCTV que nos están viendo o nos van a estar viendo en diferido para todos los que ven BCTV. Pues un saludo a todos y me gustaría empezar dando un saludo a las madres por haber sido su día el día de ayer. Lo dijo Khalil Gibran, que la palabra más bella, la frase más bella es mamá. Y Khalil Gibran también escribió lo siguiente, los niños. Y una mujer que sostenía un niño contra su seno pidió, háblanos de los niños. Y él dijo, vuestros hijos no son hijos vuestros, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma. Vienen a través de ustedes, pero no vienen de ustedes. Y aunque están con ustedes, no les pertenecen. Podéis darle su amor, pero no sus pensamientos. Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Pueden albergar sus cuerpos, pero no sus almas. Porque sus almas habitan en la casa del mañana, que ustedes no podrán visitar, ni siquiera en sueños. Podrán esforzarse en ser como ellos, pero no busquen el ser, el hacerlo ustedes mismos. Porque la vida no retrocede, ni se entretiene con el ayer. Ustedes son el arco desde donde los hijos de ustedes saldrán como flechas vivientes impulsados hacia adelante. El arquero ve el blanco en la senda del infinito y les doblega con su poder para que su flecha vaya veloz y lejana. Dejen alegremente que la mano del arquero les doblegue. Porque así como el alma da la flecha que vuela, así también el arco es importante que sea estable. Entonces, nuestros padres, nuestras mamás, un saludo a todas las mamás que son los arqueros que disparan esa flecha hacia adelante. Viendo o teniendo muy en cuenta el infinito, el reto, el sitio donde quieren ellos que lleguen los hijos. Pero en realidad los hijos son esas flechas que una vez que son lanzadas, pues toman sus propias decisiones y tienen sus propias vidas. Sin embargo, pues al final, al final, los hijos siempre miramos hacia atrás y nos damos cuenta de aquel arquero, ¿no? O aquella arquera que disparó esa flecha. Pues ese es el saludo para el Día de las Madres y un saludo también a mi mamá. Se llama Andrea Sánchez y entonces ella está tal vez escuchando, viendo y un saludo muy grande. Quería contarles que el día sábado, la Universidad Albright College tuvo un showcase, una asamblea, una pequeña reunión de fashion. Y pues ellos tuvieron diseñadores de moda, de ropa, que fue diseñado por los mismos alumnos de aquí. Y asistido por maestros de, maestros de acá de la universidad. La, el evento se dio, se dio paso a las cuatro de la tarde y terminó a las cinco de la tarde aquí en el, en el teatro de Albright. La razón por la cual les quiero contar acerca de algo que ya pasó es de que existen cosas que nosotros a veces nos pasamos por alto y no aprovechamos las, las oportunidades. Y entonces yo sé, yo conozco muchos este diseñadores o, o, o alumnos que quieren ser diseñadores de moda. Y entonces esta universidad, este college tiene la posibilidad, la, la, la oportunidad de, de enseñar eso. Y, y, y poder recibir a esos alumnos. Y no solamente eso, sino que yo estoy seguro que si es que hay ahí afuera un alumno, si tú me estás escuchando, o, o no necesariamente alumno, pero tú deseas, tienes la, el, el deseo, la, de, de, el sueño de llegar a diseñar algún, algún, alguna ropa o algo. O, entonces yo creo que si es que te acercas a Albright y preguntas acerca de este fashion show, yo estoy seguro de que el siguiente año te dan una oportunidad de, de mostrar lo que, lo que diseñas tú. Bueno, los, los diseños sí tienen jueces, o sea, son, son juzgados. Y este año que ha pasado, o sea, este, este, el día sábado estuvieron Scott French, que es director creativo de, de una casa de, de diseño. Y Patrick Wilson, que también es director creativo de otra casa de diseño de, de, de ropa. Estuvieron juzgando la, estuvieron juzgando la pasarela, esa que les estaba contando. Pero, por favor, ya saben, si es que ustedes tienen, y yo sé que hay muchos allí en la comunidad que desean tener oportunidades, pues ya saben, pasen, pasen la voz aquí a Albright, o pásenme la voz aquí, y yo, este, les hago el contacto, ¿ok? Ahora, algo que viene en el futuro, unas, unas, este, unos eventos que vienen en el futuro son el teatro de niños, teatro de niños de Albright presenta la, el águila, el águila de Redding, que es un, según lo que dicen aquí, original play, push, un original play, o sea, es una, una actuación original, parece que ellos mismos los han escrito y está siendo asistido por el profesor de teatro Matt Pollis, que es un PhD, o sea, tiene un doctorado en teatro aquí en, en Redding, en, digo, en Albright. Está siendo dirigido por Faith Jones Jackson, que ha hecho, y ha hecho esta producción que va a ser gratis y abierta al público. Entonces, más o menos la, la historia dice, la ciudad de Redding está a punto de recibir un, eh, una ayuda, y para recibir la ayuda tienen que, eh, eh, rescatar a un ave, pero de repente el ave se, eh, se escapa, desaparece, y entonces ahí tienen que, tienen que salvar el día, tienen que buscar al, al, al águila, ¿no? Entonces, está muy interesante el, el venir a ver si es que, el venir a ver qué es lo que pasa con ese águila. La fecha, la fecha, la fecha, no me la han dado aquí, pero lo pueden encontrar en este, en el website de Albright College, y antes de irme yo, este, les encuentro la fecha de esto, mientras vamos dando la, la pausa. También, la orquesta sinfónica de Redding anuncia, no me escucho, a veces, a veces se corta, caché, el, el, no sé. El audífono. El audífono solamente, ok. La orquesta sinfónica de Redding anuncia que empieza su sesión, su season de 2016 al 2017, y entonces, eh, van a estar presentando, a Beethoven, eh, entre otras, este, entre otras, eh, sinfonías que van a estar tocando. Ellos tocan en el Santander Performing Arts Center, que queda en, en Redding, en la, seis al, al frente del hospital. Y, pues, yo he ido a, a una de sus presentaciones, y ellos tienen un programa, ellos tienen un programa por el cual, si usted lleva, si usted es un adulto, y lleva a un, a un muchacho, o a una muchacha, alguien que esté en el colegio, o que sea alumno, entonces, eh, le dan un descuento, 15% de descuento en su entrada. Entonces, las entradas varían, no son muy, no son muy caras, varían entre, yo he visto, 25 dólares, hasta, bueno, suben, ¿no? Sin embargo, eh, con este descuento, si usted lleva a un niño, pues, puede entrar, puede encontrar una entrada por 18, 10, ¿no? Menos de 20 dólares una entrada para el, para la, para ver a la orquesta sinfónica. Y es una experiencia maravillosa. Algo que, algo que nunca va a poder, este, usted comparar, el escuchar algo a través de un CD, un CD, o a través de, de, de una, una grabación, a verlo en vivo, pues, es algo muy, muy, muy diferente. Es como comparar, ir a un concierto de Maná, a, eh, escuchar a Maná en un CD, ¿verdad? O, 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 un, alguien que, que usted, que usted, algún cantante que a usted le gusta. Entonces, eh, yo sugiero que si es que usted está, está pensando en hacer este verano, ¿qué, qué hacer este, este verano, ¿no? ¿Qué es lo que, algunas de las, este, de los eventos que, que van a venir, pues, están aquí en la, en la orquesta sinfónica de, de Redding, que está compuesta de, de, de muchísimos buenos, este, músicos, como por ejemplo, William Wolfram, que es un pianista reconocido, dice aquí, va a tocar Rapsodia en el tema de Paganini, también se va a tocar La Polanesa de Tchaikovsky, de la ópera llamada Eugenio Onejín. Estos son algunos de los nombres que, algunos de ellos que yo no me conozco, pero que suenan, pero maravillosos cuando uno los va y los escucha en la orquesta sinfónica. Así que, si es que están interesados en hacer algo diferente, este verano, pues, con sus, con sus niños pueden pasar por allí a, a ver el, a ver las, este, presentaciones. Disculpen, estoy teniendo unos pequeños, este, fallas aquí con el, con los audífonos. Sí, otra cosa que les, que les quería contar era que el cantante o la cantante del pintor de gas es un, es una pintura que está, que es muy famosa, bueno, de un pintor muy famoso que es este de gas. Entonces, está viajando de Reading, del Museo de Reading al Museo de Arte Moderno en Nueva York. Entonces, va a estar allí desde julio 24 de este año, me parece que por un par de meses. Y, pero lo que es importante de esto es que, eh, MoMA, que es el Museo de Arte Moderno en, en Nueva York, está prestando pinturas de aquí de Reading. Entonces, eh, el Museo MoMA de Nueva York es uno de los más famosos, sino el, sino el más famoso museo de, de arte moderno en el mundo. Y entonces, está prestando una pintura de aquí de Reading, lo cual significa que es importante para nosotros ir y, y ver estas pinturas que, que otros museos están prestando de, de, de grandes ciudades del mundo, ¿no? Entonces, eh, el museo también tiene un pase que es cogido a través de la biblioteca. O sea, si es que usted va a la biblioteca y tiene su tarjeta de biblioteca y quiere ir al museo, usted presta ese pase y no tiene que pagar entrada para entrar al museo. Entonces, hay maneras de, de, de conseguir entradas al, al museo sin tener que pagar. Y me parece que esos pases de la biblioteca son familiares. Entonces, son para dos adultos y creo que un par de niños que pueden ir con este pase a entrar al museo. Entonces, eh, la, lo que sí me han dicho en la biblioteca es que esos pases siempre están, este, prestados. Entonces, uno tiene que ir y escribirse allí con tiempo para poder, este, para poder prestar ese pase. Pero, eh, es muy, es muy interesante el, el, cuando uno ve una pintura que lo ha visto, que ha visto uno o que ve pinturas en, en libros o en catálogos y verlo en vivo, pues es muy, es algo interesante. Eh, porque yo tuve la oportunidad de ver a la Mona Lisa, a la Yoconda, hace como 10 años atrás, en, en Italia, en Italia. No, perdón, en Francia. La Mona Lisa está en Francia. Ay, el pintor es italiano. Dios mío. Estoy nervioso, no sé qué pasa. No sé qué pasa, ay, tía. Debe ser la cámara. Bueno, no, eh, la Mona Lisa está en el Louvre, eh, en París. Eh, lo que pasa es que estaba yo en, estaba yo viviendo en Italia. Y el, el pintor, obviamente, es italiano, es este, Leonardo da Vinci. Y bueno, cuando uno ve la pintura, está, este, la Mona Lisa, que es, que es famosísima, pues, ¿no? Diríamos que creo que es una de las pinturas más famosas de, del mundo. Y, en realidad, la pintura no es tan grande, es pequeña. O sea, en, en estándares, ¿no? Porque uno ve enormes pinturas. Si usted va acá al museo de Reading, ve pinturas enormes, pues, ¿no? Que, 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 que cubren casi, este, paredes enteras. Pero esta pintura de, del Leonardo da Vinci es bien, es, es pequeña. Diríamos, este, son como dos hojas de, dos hojas de tamaño normal. Dos hojas von tamaño normal. Así. Puestas una sobre otra. Y esta es la Mona Lisa, ¿caché? Chiquita. Y, pues, yo tengo mi anécdota de ahí de, de la Mona Lisa, que yo siempre la cuento a las personas que me escuchan. Y es que yo no, no podía creer que estaba yo allí viéndola. Y me quedé allí. Y siempre al frente de la Mona Lisa hay un grupo de personas paradas allí mirando, ¿no? Y entonces cada, cada tiempo ellos van mudándose, ¿no? O sea, se van saliendo para dejar que otras personas, las personas de atrás vayan moviéndose adelante. Y entonces yo cuando fui, pues, no me lo podía creer. No me lo podía creer tanto que me quedé allí como una hora mirándola. Mirando y mirando. Y decía, ¿cuándo iré a regresar aquí? ¿Cuándo iré? Yo tendría nuevamente la oportunidad de regresar a ver esta pintura y esta maravilla del mundo, ¿no? Y entonces, este, cuando yo salí ya la gente empezó a aplaudir. Cuando, cuando salía yo de allí de ver la Mona Lisa, cuando ya dejé. Entonces, este, son cosas, como les digo, son cosas que uno tiene que vivirlas. Y entonces, en lugar de estar viéndolas en libros o estar viéndolas en, 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 en videos. Tienen la oportunidad de ir a verlo al Museo de Redding. Es, la pintura se llama La Cantante y es de Degas. Y hablando de Degas, él, eh, es un pintor que es francés. Y, bueno, él está, fue especializado en pintar bailarinas. Bailarinas, casi en la mayoría de ballet. Y usaba pasteles. Choc pastels y oil pastels. O sea, pasteles de, de, de polvo y pasteles de, um, de óleo. Y cuando digo pasteles, no digo, no estoy hablando de, 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 de la comida, ¿no? O sea, pasteles son como, son como colores, eh, que tienen bastante, bastante colorización blanca, ¿no? Y entonces hay algunos pasteles que son muy brillantes, pero hay otros pasteles, son como crayolas. Y entonces él utilizaba eso y con eso hacía los, los dibujos. Pero, muy interesante es la combinación que él usa de, 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 de cal, o sea, de choc con este, con óleo. Algo muy interesante y, y lo pueden observar, esa, esa, esa técnica la pueden observar en la pintura La Cantante que está en el, en el museo. Bueno, que es su casa, es en el museo Redding, pero que por ahora está en el museo de, de, de arte moderno en, en Nueva York. Bueno, ahora pasamos a, a pequeñas noticias acerca de, de cosas que están habiendo en la comunidad. Déjenme hacer, arreglarme un poquito en, aquí en la, en la, en la silla. No estoy muy acostumbrado todavía al estar, este, frente a la, a la cámara de televisión. Con aquellos que me están escuchando, nuevamente disculpen un poco la, la tensión acerca de, 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 que tengo en estos momentos. La biblioteca de Fleetwood va a tener una venta de libros, y para esto sí les tengo fecha y hora, el jueves 12 de mayo, de 8, de, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Y el, el viernes, 13 de mayo, de 9 a 12, el sábado, 14 de mayo, igual de 9 a 12. De 9 a 1, el, el, el 14 de mayo. Ok, eh, lo que ustedes hacen es van, cogen una bolsa, y 5 dólares, llenan la bolsa y pagan 5 dólares por la bolsa llena de libros. Ok, entonces, esto es una oportunidad enorme, si es que usted tiene niños y quiere, este, quiere comprar libros para niños, o si es que a usted le gusta leer y va y, y quiere comprar libros, este, llenar en la biblioteca. Te cuento que recién me, me he mudado a Reading, nuevamente desde Douglasville, caché, ya vamos, ya somos vecinos. Y, entonces, lo interesante es que, una de las, una de las habitaciones, estoy viviendo ahora en una casa, y una de las habitaciones de esta casa, yo he decidido, hemos decidido con, con mi novia, que vamos a dedicarla solamente a una biblioteca. Entonces, nos vamos a estar yendo a estas, este, estas ventas de libros, y buscando libros, y bueno, obviamente, este, nos gusta leer mucho, y entonces, y entonces, nos vamos a dedicar a, a, tener una biblioteca así, tipo, este, la bella y la bestia, que la bestia tiene su, su biblioteca enorme, ¿no? Igualito, la bella y la bestia, pero yo le digo, no, no, no me digan a mi bestia, porque no, que un poco estoy subiendo de peso, pero no. En fin, empezando el 6 de mayo, el, el sábado que pasó, el viernes que pasó, y repitiéndose cada, eh, semana, en todos los viernes, hasta el 30 de diciembre, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, la biblioteca va a tener un, un programa que se llama Mother Goose on the Loose, que es un, un programa para niños, que son, ya, prácticamente bebés, ¿no? Y para los que cuidan a los bebés, y entonces, si es que usted, quiere, ir a tener un programa, eh, en donde le, hagan un, unos, este, ejercicios especiales para los niños, dicen, eh, sensory activities, ¿ok? Eso lo que significa es que les ponen unos programas, eh, educativos para bebés, ¿no? Donde los, los bebés les enseñan a tocar, les enseñan diferentes, este, eh, clases de, de cosas tactiles, para que ellos un poco vayan afianzando, eh, sus, eh, motor skills, lo que significa sus habilidades motoras, ¿no? Eh, un poco, un poco mejorando eso, y es mucho, es mucho mejor aprender o empezar cuando los bebés son, o sea, mientras más, mientras más, este, jóvenes son, somos y empezamos a aprender eso, nos vamos afianzando mucho más en lo que es, eh, el movimiento, en lo que son los sentidos, eh, el tacto, entonces nosotros vamos aprendiendo a través de, de, de esos sentidos, la biblioteca, eh, está teniendo ese, ese programa. Entonces, nuevamente, los viernes, los viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, son, van a contar historias, canciones y, ah, rimas, que son, obviamente, dedicadas para niños o, simplemente, específicamente, específicamente para niños, ¿ok? Y esto, lo que me dicen es que dura entre 20 a 25 minutos y tiene, después, una, esa actividad sensorial que ayuda a, para los niños a, a tenerlos, este, afianzándose en lo que es la, el, los, los, motor, motor, motor skills, ¿ok? Eh, antes de, antes de irnos, nos quedan solamente cinco minutos, pero antes de irnos, quiero decirles de que los segundos miércoles de cada mes, los segundos miércoles de cada mes, o sea, este siguiente miércoles, este miércoles que viene, la biblioteca tiene un programa para jóvenes y se llama Youth Leadership Development Team, es un nombresazo, pero lo que significa es que el, el programa es para, para jóvenes, ¿ok? Cuando digo jóvenes, me refiero a los, a los adolescentes, a los teenagers, ¿ok? Y en este programa, eh, tratamos de darles, eh, acceso a los, a los jóvenes, a los teenagers, a, recursos de la comunidad que, para que vayan, para que vayamos creando, eh, eh, líderes jóvenes. Entonces, este miércoles vamos a tener a un, eh, a una personalidad de, de Redding, se llama Bob Tear, él tiene como 25, 30 años de experiencia en public speaking, o sea, hablándole, eh, hablando, eh, frente a demás personas, eh, él, eh, ha hecho presentaciones, ha sido DJ, eh, tiene muchas, muchas credenciales. Y entonces, él va a dar un pequeño taller de más o menos 45 minutos sobre cómo hablarle, cómo hablar frente a otras personas, cómo, eh, presentarse uno, eh, y tener las palabras correctas, eh, cómo proyectar la voz, cómo, eh, pasar de una idea a otra y tratar de no, este, no estar tan nervioso como estoy yo ahorita en, en la radio y la televisión. Entonces, este miércoles, la hora es a las cinco y media de la tarde, en la biblioteca de Redding, en el segundo piso. La, la zona esta en donde se va a dar, se llama Teens Loft, eh, pero si es que no saben, eh, necesariamente cómo, eh, pronunciar eso, no se preocupen, simplemente van a la biblioteca, suben al segundo piso y buscan, me buscan a mí, preguntan por Daniel Egusquiza, o simplemente Daniel, el que trabaja en la biblioteca, dicen. Y, uh, les van a, les van a mostrar dónde estoy yo. ¿Es necesario saber inglés para, para asistir a esto? No, no es necesario saber inglés. Ah, va a ser bilingüe, o sea, yo voy a traducir a los que quieran tomar parte de esto, pero es algo que debería ser aprovechado por muchísimos, este, jóvenes, y si es que usted me está escuchando y, y usted dice, sabes que a mi hijo, me gustaría que mi hijo, eh, tuviera la oportunidad de, de tomar este pequeño taller y aprender a cómo, eh, hablar frente al público, pues este, este taller es para él. Y entonces, una vez al mes, tenemos este, este, ¿cómo se dice? Esta oportunidad de hablar o ver a los jóvenes, eh, o desarrollar a los, a los líderes jóvenes. Entonces, si es que no puede, este miércoles de esta semana, el siguiente mes, eh, el segundo miércoles de, de cada mes. Entonces, nos, nos vamos a volver a estar encontrando. Eh, no tengo todavía el tema para el siguiente mes, pero yo les voy a estar pasando la voz a través de, de aquí de la radio y, y ahora en Bici TV para estar, este, atentos y estar, eh, con la, con la, con la palabra acerca, o con el tema para estar listos para ir a, a presentarnos ahí a la biblioteca. Y bueno, eso es lo que tengo por hoy. Caché, muchísimas gracias. Son ustedes. Y nuevamente un saludo para todos y para todas las madres, eh, allí que trabajan, que luchan y que, y que se esmeran por tener un mundo mejor. Muchísimas gracias por inspirar a un, a un servidor de, de también estar tratando de, de luchar lo más que puede. Y nos estamos viendo no el siguiente, no el siguiente lunes, sino en el cuarto lunes del mes. Como ya ustedes saben. Y bueno, los dejo ahora con Caché, que es el, el mago del, del merengue, el mago del, el mago de la música latina. Aquí, él sabe qué poner para ponernos, para ponernos bien. Hasta luego.